El grupo de soldados campesinos que tiene su sede en el barrio Monserrate, en conjunto con la Junta de Acción Comunal, celebraron el Día de la Niñez y la Recreación a todos los menores del sector, en una jornada que estuvo acompañada por los padres de familia como una forma de estrechar los lazos afectivos con sus hijos. Se realizó como presidente de la Junta el Día de los Niños, con festividades, con payasos, le hemos dado regalos y es más que todo un encuentro con la comunidad, con los niños, que por lo general siempre están un poco retirados de muchas actividades y junto con la política del batallón de alta montaña, pues hemos tenido en cuenta este día muy a favor de ellos. Para la comunidad es importante contar con el apoyo de la institución, ya se tiene programada otras actividades. Estamos haciendo este evento para integrar a los niños del barrio, para tener en cuenta que los niños es el futuro del mundo y pues tenerlos un rato acá contentos, celebrándolos con payasos. El mensaje que entrega el Ejército se centra en el cuidado y la responsabilidad hacia los menores. Donde entender que hay muchas posibilidades, formas de trabajar con ellos, no tanto en la parte que nosotros hacemos en la parte ya exterior, sino tampoco aquí con ellos, un poco más a fondo. Durante los dos años de presencia del batallón en el lugar, se ha establecido una buena relación, lo cual es visto con buenos ojos por parte de los habitantes. Ya llevamos dos años acá con la comunidad, ha sido excelente la relación, ya que con las personas, con los adultos, y hemos hecho muchas actividades con ellos, tanto para los niños, con las de tercera edad y con los mayores. También hemos trabajado muchos campos de ese sentido. Hemos trabajado de la mano con el batallón y la comunidad y la Junta de Acción Comunal. Agradecimientos a ellos muchísimos. Los soldados campesinos se encargan de patrullar permanentemente el área rural del municipio, adelantando un trabajo social con las comunidades.